Bien, nosotros estamos acá en este corte pidiendo que pasen a planta todos los chicos que están con contratos, que ya hace mucho tiempo tenemos gente de aproximadamente 11 años, primero trabajando a Don Oren y después con un pequeño incentivo que ahora les han bajado otra vez de nuevo y no sabemos hasta cuándo va a pasar esto. Nosotros venimos con un problema en el Hospital de Los Altos, por ejemplo, de hace mucho tiempo de falta de personal. El personal ha sido mínimo y el personal que había fue recargado, hay guardias que no se han pagado y horas que no se devuelven por falta de personal. Entonces queremos que estos chicos sean una ayuda para nosotros, nos deben guardias a nosotros, vuelvo a repetir, desde el 2008 que no se nos paga y horas que tenemos de más que tampoco se nos puede devolver. ¿Qué tipo de respuesta han tenido a parte del gobierno provincial? No, hasta este momento ninguno, hace ya bastante que estamos con las medidas de fuerza, primero se llevaron a cabo medidas de fuerza silenciosas dentro de cada establecimiento y bueno, y así vamos progresando con el tema de las medidas. Hoy hemos decidido cortar totalmente, o sea, paro total en todos los establecimientos del departamento Santa Rosa y así también en algunos otros departamentos que están con las mismas medidas de fuerza. ¿Cómo están trabajando los hospitales a tener esta medida? ¿Cómo están trabajando los hospitales a medio trabajo o con salas de primer auxilio? ¿Cómo están trabajando? Sí, en este momento hay un solo médico de guardia y una sola enfermera, no hay nadie más, o sea, el paro es total. ¿Cuáles son los hospitales desde el departamento que están en esta medida de fuerza? El hospital del Alto, Alijilán, Bañado de Dovanta, Los Altos y La Valle. ¿En el caso de no tener algún tipo de respuesta, cómo continuará esta medida de fuerza? Bueno, mañana se cortarán los altos y no tenemos ninguna respuesta favorable, se cortan los altos y se va a ir tomando medidas más drásticas. Ahora estamos siendo sensibles con el paso de los vehículos, pero mañana se llevará a cabo un paro total y no se dejará pasar a nadie.